inmediatamente, vamos, vamos, piña, 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 pero como es costumbre, ¡Bum! José García y David Atlantico en vivo, sacerdocio, sacerdocio que no están cumpliendo los comunicadores de Bonao, que se están quedando callados. Danilo Medina hace un par de semanas inauguró un hospital que fue reclamado por décadas en Bonao, entregó el hospital y está cerrado. ¿Qué pasa? Está cerrado el hospital en Bonao. ¿Por qué está cerrado? No lo han abierto, inauguraron, entregaron y ya, pero está cerrado. Pero la cuerería, el prostíbulo, el lupanal que está al frente del hospital está abierto. Y los comunicadores, Pito Acevedo, los comunicadores de Bonao, tan aguerridos que son. Pero tal vez dijeron algo y no nos llegó a nosotros la información. No a mí me llega la información. Tú sabes que nosotros tenemos reporteros ciudadanos en todas partes. Pero que hay muchos comunicadores en Bonao. Bueno, bueno, bueno. Y ahí salió mi hermano el Brudi de Bonao. De Bonao. Boy from Bonao. El superpana de Bonao. El superpana de Bonao, es verdad. Estrella también. Y el Torito. El Torito. Pero ¿y el senador entonces? Torito. Nosotros estamos culpando a los comunicadores. Pero ¿y el senador de Bonao? Sí, porque los comunicadores, su labor es comunicar, decir, educar, informar. Claro que sí, pero que en este caso, el principal papel lo debe de jugar el senador, que fue a quien le tiraron ese fecale con eso allá en Bonao. Porque eso fue para joder al Torito. Que lo inauguraron rápido. Claro, porque el Torito fue el que salió hablando. Y hay unos videos que incluso nosotros presentamos de una persona acabando con el PLD. Porque el PLD en Bonao no había hecho nada. Yo me acuerdo de ese video. Y que por eso era que iban a votar por el Torito como senador. Entonces, ¿qué pasó con el Torito? Que el hospital no está abierto y el Torito no ha dicho nada. Deja que el Torito llegue. No, porque a mí me gustan los... No, no, no. Es que el Torito es aguerrido. El lunes que arranca el Torito a dar funda. Si el Torito sabe eso, hace rato que había hecho un videito. Así, mire, pone el teléfono ahí y dice, bueno, eh... Aquí está. Queridos amigos, seguidores. El cabaret abierto y el hospital cerrado. Y el hospital cerrado. Miren, el que inauguraron pechame vaina a mí en Bonao. José, José. El Torito. Los comunicadores que hablen. Que hablen y que le exijan a las autoridades. No, no. Es que la voz de Bonao es Héctor Acosta, el Torito. Torito es merenguero y bachatero y ahora senador. No, no, no. El Torito ahora, hace unos años, se ha convertido en... En la voz de Bonao. En la voz de Bonao. Ya tiene la gran oportunidad, senador. La máxima autoridad. Elegido por el pueblo. Y la del hospital y la está dejando pasar. Torito, mete mano, que la gente en Bonao apostó a ti. Todos apostamos a ti desde aquí. Las vibras positivas siempre para que alcanzaras ese escalafón, ese escalón en tu vida como un ente social, ya, gracias a Dios, ¿verdad que sí? Es un senador de la República. Entonces, Torito, mete mano. No pase como Sergio, que se desgastó. Se desgastó. Y aparece una nómina ahí, Sergio, del servicio exterior, cobrando 100 mil pesos. Eso lo metieron, seguro, para hacerle daño. Qué daño, José. No, no, a Sergio Vargas, mire, mi hermano. No sabe la cantidad de gente sentada en su casa que estaba cobrando en este gobierno de Danilo. Usted se cae, no de espaldas, de bruces. Una locura, una locura. No, no, no. Seguirá saliendo el hedor, el bajo, el bajo, como dice el pueblo, de toda la gente que estaba en nómina en muchísimas instituciones y que están agachados, esperando que nadie descubra las diabluras que se hicieron. ¿Que no la de qué? Y seguirán saliendo, seguirá saliendo gente que tú crees que es honorable y que tú la tienes a lo mejor en un pedestal. ¿Verdad? Y se irá de cabeza, así, mire. Chulumpum. Osorio. ¿Aceptó? Yo voy a comenzar como cabo, si acaso acepto un nombramiento. No es ni como cabo, es que ni como cabo. ¿Pero que existe eso? ¿Para qué eso? ¿Para qué eso? Hay que irlo cambiando, esa vaina. Ya, pero Danilo, Danilo se va a despedir. No, no, usted es un verdugo. ¡Pero Dios! Lo dijimos ayer, uno de los comentarios principales, pero Danilo, Danilo, oye. Se dañó. Nadie en su sano juicio pensó que Danilo iba a salir así. Es que nunca ha sido bueno. Es que nunca ha sido bueno. Sí, pero que a veces usted tiene que guardar. ¿Guardar qué? Por lo menos la compostura. Porque ese es él, ese es él. Ese es Danilo. Ese es él, papá, ese es él. Pero que ahí se está presentando como un ser vil. Lleno de rencor. Un ser con unos sentimientos muy bajos, muy reprochables. Sí, pero que ese es él. Dejen lo que él sea. Él está siendo él. Sí, déjenlo. El que esté equivocado soy yo. Dejen que el hombre se manifieste, que no fue como Gonzalo, que lo tiran como muñeco para todos lados. Dejen que Danilo sea Danilo. Danilo siendo Danilo. Claro, porque ahora mismo en realidad te salió a flote la figura que no se enseñaba. Está en Santiago. Venga, ¿por qué qué? Está en Santiago inaugurando el acueducto de Cienfuegos, lo que está terminado del acueducto. Porque sabemos que no está terminado. No, 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 déjese de eso. Si él está inaugurando ese acueducto, ahí hay agua, rolé. Atención Cienfuegos, nos estamos ahogando seguro. Y la tubería explotando de tanta presión que le han metido. No, eso es donde explota en Bellavista. No, 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 no. Y Cienfuegos tiene que estar explotando la tubería hoy. Hoy Cienfuegos se está de regocijo. Hoy Cienfuegos está de fiesta. Me imagino que el presidente, aunque hay que mantener el distanciamiento, algún músico va a poner a tocar, aunque sea medio alejadito, en una de las calles cerradas, para que Cienfuegos celebre que le llegó el agua. Por fin, Cienfuegos va a tener agua permanente, 24-7. ¿Del acueducto lo va a inaugurar hoy el presidente? Lo va a inaugurar, no. Lo vamos a disfrutar. La gente es de Cienfuegos y nosotros. Porque uno se siente bien cuando le llevan agua potable a las comunidades. Y ya Cienfuegos va a salir de ese problema. Hay que celebrarlo. Por fin, por fin, por fin. Cienfuegos, agua por un tubo y siete llaves. Lo que no hizo Silvio Durán con Santiago, lo va a hacer el presidente con Cienfuegos. Pero es un acueducto que duró también sus seis años en construcción. Bueno, entonces es que, oiga. Se gastó un dinero ahí. Me imagino que la espera valió la pena. Sí, sí, sí. Me imagino que ya en Cienfuegos usted en la cocina. Nadie lo sembró este país de obras. La preñó. La preñó. Sí, preñó el país. Hizo tantas. Que el tiempo no le ha dado para inaugurarla toda. Y alguna la ha dejado a medio talle. No, 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 a medio talle no. A mí no ha dejado una sola obra a medio talle en este país. Hombre, serio, de respeto. Hombre, él con pantalones. Que le pese ruego los pantalones. Un amigo que le dio clase a él cuando jovencito. ¿Sabe lo que son los Sánchez en Asua? En San Juan de la Maguana. ¿Qué es Asua? San Juan de la Maguana. Bueno. Dice, me dice él. Los Sánchez. Salieron malo ese grupito. No, no, no. Los Sánchez. No sabía que iba a ser así. Pero ¿y los viejos robles de Los Sánchez? ¿Son tan así? Pero que hay gente que todavía vive allá en el pueblo. Me dicen que la hermana de Danilo ha comprado medio San Juan. Ah, pero eso es. Medio San Juan. Es una demostración de que el desarrollo ha llegado a esa comunidad. Pero ella. Ajá. A través. A través de alguien que le llega. A través de prestanombres. Muchos testaferros y prestanombres. Los abogados saben cómo se hace eso. Ay, Dios mío. Han comprado medio San Juan y esa mujer, esa mujer nació como la Uyama. Yo que un otro. Con esa flor grandota allá atrás. Así mire que su fundación en los dos gobiernos de su hermano fue la que más dinero recibió de Fomper. Del despacho de la primera dama. ¿Y a quién se lo van a dar? ¿Un desconocido? De la Cámara de Diputados. Pero eso es que hay solo una gente que se conozca. Por año, 10, 15, 20 millones de pesos. ¿Un tío, un sobrino? Mientras aquí en este país. ¿Cómo que ya le veo? Una fundación como la de Pablo Ureña en Cienfuegos. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? El Cruz Jiminean. Niños con una esperanza. Cruz Jiminean. Le quitaron esa ayuda desde allá arriba. La presidencia de la república se la quitó. Es casi, maestro.